jajajaja es muy sabio jajajajaja que trae patrona? esta riendo la cara de mi sobrino del greña porque a veces siente un poco celoson entonces tiene unas tortillitas porque el patron te quiere unas tortillitas con los padres de res o de vaca? es de puerco ah de puerco es coji con que los va a hacer? con tomate o tomatillo? tomate y nopales tomate y nopales nopales de los que tiene sembrados el patron en su casa? ya casi esta listo ya casi esta listo los nopales de la casa dice que que porque trae unos nopalitos ahi en la plancha que diga hasta cunos en ayunas por si estan enfermo o algo y que no quiere que se los corten dice que porque se los va a traer aqui al asador pero dijo que no con sistema de goteo dijo que no voy a dejar que yo los pele pero la otra vez la otra vez se andaba borcando se le atoraron las espinas en la garganta ya se ahogaba el amigo y luego le estoy impartiendo los pelándabas y les quito la mitad y casi le den el impacto no esto es un poquito si los pases tengo un cuarto de los pasos jajaja no pues asi no no lo que sigo haciendo mas trabajo me voy a poner a cocer y voy a poner a hacer los hacer los tomates aqui en lo que esta aqui el patrón me los va a estar cuidando ah pero si el patrón trae jales patrón ah cuñado usted tambien digale algo como no hombre esta haciendo carne asada carnitas camarones turcos pues ahora tambien va a estar tomates asado déjandele ah no esta los avasados y todo ah pues eso si tu sabras que quieres gastarlos ahi yo no se mira que le van a quemar las cebollas no estan al pasito vean nomas que buena una cebollita las maritas con unos cacentos de chifas con salsa verde mucha cebolla y cilantro vean nomas vengase la cebollita mira nomas el cuñado todo el tenderete que trae mira desde aqui hasta alla y le quieres le quieres poner mas jales mira no ese patrón no lo esta con todo como se ve estacionando no no ya se va pa colinga el morro cuando va pa colinga anda todo anda bien contento todo desde otro dia antes ya casi esta ya casi esta aca esta ya ves ya casi esta los camarones miguelitos los beans cuando se ya ahora estan los beans para que los remuevan los beans los bijoles no pues es que el hablo en ingles pues oye pues tiene que hablar en ingles si esta en el norte si pero hay gente que no se habla ingles como el jajaja y tiene que decirle frijoles por eso no 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 pues ya no mas falta que este huevito ya tira tira no todavía les falta tira 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 dale quince minutos no para que se ablande asi muy blandita quince minutos di cortale mi chavo cortale mi chavo no es que no le madrugan a hacer la carne pronto pero si usted no lo andaba guardando que tiene que ver eso con los nopales la tortilla? ahí esta la máquina de la doña no yo no soy de tortillas no debe comer tantas tortillas lo mas debe comer tortillas sábado y domingo es mas que suficiente hay que cuidarlo para que no se enferme al patrón? si ya, porque ya ves las enfermedades estan aqui en la lomita ah pero ahi estan los doctores al otro lado ah si? que tiene? pues hayan de estar cerca yo creo entonces que va a hacer? tortillas con los nopales a mi me gusta mucho con los nopales y el patrón tambien y va a hacer chilito de molcajeto o que? para que es esa? oh no, eso es para ponerle, va a ser como el chilito pero va a ser el tomate con sus nopales, chichaditos entonces ahi ya hace la semana esta medio asado porque tuve que hacer los huevos rancheros y saque la cazuela porque tenemos todo ocupado por eso? y al ratito ya les veo otra salita porque si no? ahi ya estan apagales ahi ya estan apagales si no estan pues no ahi estan los nopales a nosotros nos gustan mucho los nopales con huevo en mole, en chile nomas asi con cebolla, cilantro y tomate jalapeño por tostadas y quesito fresco en caldo en caldo ah? si cuando te lo haces con cebolla que dice cuñado? ahi cuando? que dice cuñado? en caldo digo cuando se lo haces con cebolla ah eso no es el caldo es el licuado cuñado pero eche el sazonador al bote nomas le paso el bote no ya mire nomas le paso el bote miren quien tira y no tiene nada miren esta maria echile y echile sazonador con el bote y el bote vacio como ves? por eso ocupo de andarlos cuidando porque si no quien ocupo su lugar? para poner mis caras de lasas tia no hagas sacos dorados porque ya le ocupo su lugar al patrón ay tia y los hace hasta las 12 de la tarde que no vas a caber tia no hagas taquitos dorados ya le estorbo al patrón le vamos a hacer una lumbre allá afuera allá el valle los hace para que no le estorbe al patrón como ve? allá en las brasas ahorita le vamos a hacer una lumbre porque ya no dejó manotear al patrón el patrón por eso como va usted patrona? porque ya nos anda dando hambre hay algo que anda con la pinta que es un poco habitado desde la época ooooh si con el pinta con la tia porque? es que viene con la pinta y que así? si es cierto tia? el patrón ya la trae con usted si dígale pues algo eso es que digo ahí voy porque si no ahorita me va a pasar la pinta no trae ya me tiene miedo ya me hizo con el tiempo no como van quedando patrona? ahí van ahí van poniéndose ojos y hormigas si? un ratito mas me van a ponerle lo demás que le falta ahí van quedando doraditas los tacos de la tia yo voy a tapar otro ratito mientras ponga los dos pares que trabajada trae cuñado usted? que trabajada trae cuñado usted? anda vendiendo miel cuñado? anda vendiendo miel cuñado? anda vendiendo miel? si también vendiendo miel si voy a ponerle a pasar unos morcitos porque anda se ha mejorado mucho trabajo claro pues también traemos hambre verdad? si también osea que podemos hacer todo lo que esta la comida atendamos los dientes ya como cuando toque la hora de lonche ya se va ya está cocinado ya está cocinado ahí está con la comida ya huele bonito otro ratito pero ya no le des consejos al patrón pero ya tienen ese es el un seguido de nosotros viene buscando al cuñado diario al patrón no ese señor viene buscando al patrón al camarógrafo no ya estaba el cuñado acá es que me lo llevo ese que le trajo unas caguamonas si ese nos trajo unas caguamas y esa que va molida o nomas así machucada por eso yo todo lo hago guandacón la cebolla, el tomate el ajo mucha cebolla para que nos encuentre el pulmón todo se huele todo se huele para donde viene aquí bueno la cebolla ahorita nomás el pulmón ya está nada a sí en el año lo que dejan ya está nada o no los dos las limías son malas que esté este asador asador no, ahora dijeron que ahora va a estar 93 el día va a estar cervecero era? cervecer michelero échenle porque ahorita le llega a la gente y ya tenemos ahorita la comida porque cuando llega la mañana deja funcionando tu rito por eso así de fácil como va quedando? ahí está ya y el cilantro para que? porque huele bonito no le va a echar pollo? mire no? este ya está y que le falta ya nomas? si no lo toman no? por eso no se van a freir unos frijolitos o algo? si a ratito la hora de comer este no nos alcanzarán las charolitas esas? cual? esas esas si nos alcanzo yo creo no? si no hay más mira no está bien está bien ahí está cortale mi chavo ya quedo patrona? mira a ver si puedo con su aguacatito porque a mi me gusta mucho el aguacate no pues yo sé hace rato nomas me comí como algo poquito para matar la hambre para matar la hambre? si y? el patrón no va a comer ahora o que? no es que él no va a cubrir porque pero está calientísimo no? calientísimo yo quiero comer allá con mi hermano eh? calientísimo que está pero póngale hielos como el patrón ya ve como le pone el café no? el patrón jajaja lo quemada que está miren el ojo ya se quemó hasta humo le está saliendo ahora graba todo mi cuñado madre ahí vengo a ver si no se me queda un yente a ver como quedaron eh? ya le quedaron miren ah hombre están bien entrados que están? comiendo? estamos bien entrados están malos ajá mira les hice de comer hace rato y te hiciste de comer? si les hice pastillitas mira si yo las hice si? si? están malos hasta con coquita mira estamos con un lente ese y el patrón no va a comer? no que viene a comer a colinga va a ir a colinga va a ir a colinga? vamos a comer vamos a comer vamos a comer no vamos a comer aquí está no estoy cobriendo ¡Suscríbete al canal!